El siguiente artículo de Jeffrey Sachs fue publicado en Common Dreams. Es presidente de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU y ha servido como asesor especial de los secretarios generales de la ONU Kofi Annan, Ban Ki-moon y Antonio Guterres. Los extremistas violentos de Israel que ahora controlan su goy creen que Israel tiene la licencia bíblica, de hecho un maligioso para destruir al pueblo palestino. Cuando el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, subió al podio en la Asamblea General de la ONU la semana pasada, decenas de gobiernos abandonaron la sala. La reprobación global hacia Netanyahu y su gobierno se debe a la violencia depravada de Israel contra sus vecinos árabes. Netanyahu promueve una ideología fundamentalista que ha convertido a Israel en la nación más violenta del mundo. El credo fundamentalista de Israel sostiene que los palestinos no tienen ningún derecho a su propia nación. El Neset israelí aprobó recientemente una declaración que rechaza un estado palestino en lo que el Neset llama la tierra de Israel, es decir, la tierra al oeste del río Jordán. El Neset de Israel se opone firmemente al establecimiento de un estado palestino al oeste de Jordania. El establecimiento de un estado palestino en el corazón de la tierra de Israel representará un peligro existencial para el estado de Israel y sus ciudadanos, perpetuará el conflicto israelí-palestino y desestabilizará la región. Llamar a la tierra al oeste del Jordán, el corazón de la tierra de Israel, es asombroso. Israel es una parte de la tierra al oeste del Jordán, no toda la tierra. La Corte Internacional de Justicia ha dictaminado recientemente que la ocupación israelí de las tierras palestinas, aquellas fuera de las fronteras de Israel al 4 de junio de 1967, antes de la guerra de junio de 1967, es claramente ilegal. La Asamblea General de la ONU ha votado recientemente, de manera abrumadora, para respaldar el fallo de la CIA y ha pedido a Israel de los territorios palestinos en el plazo de un año. Vale la pena recordar que cuando el Imperio Británico prometió un hogar judío en la Palestina otomana en 1917, los árabes palestinos constituían alrededor del 90% de la población. En el momento del plan de partición de la ONU en 1947, la población árabe palestina era aproximadamente el 67% de la población, aunque el plan de partición proponía dar a los árabes solo el 44% de la tierra. Ahora Israel afirma el reclamo del 100%. Hay muchas fuentes de esta audacia israelí, siendo la más importante el respaldo de Israel por el poder militar de Estados Unidos. Sin el respaldo militar de Estados Unidos, Israel no podría gobernar un régimen de apartheid en el que los árabes palestinos constituyen casi la mitad de la población, pero no tienen ningún poder político. Las futuras generaciones mirarán con asombro el éxito del lobby israelí en manipular al ejército de Estados Unidos, en detrimento severo de la seguridad nacional de news y o global. Además del ejército de Estados Unidos, hay otra fuente de la profunda injusticia de Israel hacia el pueblo palestino, y es el fundamentalismo religioso promovido por fanáticos como el autoproclamado fascista Besalel Smotrich, ministro de finanzas de Israel, y el ministro de defensa nacional Itamar Bengvir. Estos fanáticos se aferran al libro bíblico de Josué, según el cual Dios prometió a los israelitas la tierra desde el desierto del Negev en el sur hasta las montañas del Líbano en el norte, desde el río Eufrates en el este hasta el mar Mediterráneo en el oeste. Josué 1.4. La semana pasada en la ONU, Netanyahu una vez más afirmó la reivindicación de Israel sobre la tierra en base a fundamentos bíblicos. Cuando hablé aquí el año pasado, dije que enfrentamos la misma elección eterna que Moisés puso ante el pueblo de Israel hace miles de años, cuando estábamos a punto de entrar en la tierra prometida. Moisés nos dijo que nuestras acciones determinarían si legamos a las futuras generaciones una bendición o una maldición. Lo que Netanyahu no les dijo a sus compañeros líderes, la mayoría de los cuales, de todos modos, ya habían abandonado la sala, fue que Moisés trazó un camino genocida hacia la tierra prometida, Deuteronomio 31. El Señor destruirá estas naciones delante de ti, y tú las desalojarás. Josué es quien cruzará delante de ti, tal como el Señor ha dicho. El Señor les hará lo mismo que hizo a Sihón y a Oc, los reyes de los amorreos, y a su tierra, cuando los destruyó. El Señor los entregará delante de ti, y tú les harás conforme a todos los mandamientos que te he ordenado. Los extremistas violentos de Israel creen que Israel tiene la licencia bíblica, de hecho un mandato religioso, para destruir al pueblo palestino. Su héroe bíblico es Josué, el comandante israelita que sucedió a Moisés y que lideró las conquistas genocidas de los israelitas. Netanyahu también ha mencionado a los amalecitas, otro caso de un genocidio ordenado por Dios contra los enemigos de los israelitas en un claro silbido de perro, para sus seguidores fundamentalistas. Aquí está el relato bíblico de la conquista de Hebrón por Josué. Luego Josué y todo Israel con él subieron de Eglón a Ebrón y lucharon contra ella. La capturaron y la golpearon, junto con su rey y todas sus ciudades y todas las personas que estaban en ella, a filo de espada. No dejó sobreviviente, conforme a todo lo que había hecho a Eglón. Y la destruyó por completo y a todas las personas que estaban en ella. Hay una profunda ironía en este relato genocida. Casi con seguridad no es históricamente preciso. No hay evidencia de que los reinos judíos surgieran de genocidios. Lo más probable es que surgieran de comunidades cananeas locales que adoptaron formas tempranas de judaísmo. Los fundamentalistas judíos se adhieren a un texto del siglo VI, Anitetito, que probablemente sea una reconstrucción mítica de supuestos eventos de varios siglos antes, y una forma de bravata apolítica que era común en la política del antiguo cercano oriente. El problema son los políticos israelíes del siglo XXI, los colonos ilegales y otros fundamentalistas que proponen vivir y matar por la propaganda política del siglo VI. Los fundamentalistas violentos de Israel están aproximadamente 2,600 años fuera de sintonía con las formas aceptables de gobierno y derecho internacional de hoy en día. Israel tiene el deber de cumplir con la Carta de la ONU y las convenciones de Ginebra, no con el Libro de Josué. Según el reciente fallo de la CIJ y la resolución de la Asamblea General de la ONU que lo respalda, Israel debe retirarse en los próximos 12 meses de las tierras palestinas ocupadas. Según el derecho internacional, la frontera del 4 de junio de 1967, no desde el Eufrates hasta el mar Mediterráneo. El fallo de la CIJ y la votación de la Asamblea General de la ONU no es un fallo contra el Estado de Israel per se. Es un fallo solo contra el extremismo, de hecho, contra el extremismo y la malevolencia en ambos lados de la división. Hay dos pueblos, cada uno con aproximadamente la mitad de la población total y con abundantes divisiones internas sociales, políticas e ideológicas dentro de las dos comunidades. El derecho internacional exige dos Estados, Provenberg through the Ladder al otro, en paz. La mejor solución por la que deberíamos esforzarnos y esperar más pronto que tarde es que los dos Estados y los dos pueblos se lleven bien y realmente se fortalezcan mutuamente. Hasta entonces, sin embargo, la solución práctica serán los pacificadores y las fronteras fortificadas para proteger a cada lado de la animosidad del otro, pero con la oportunidad de que cada uno prospere. La situación absolutamente intolerable y legal es el statu quo. En el que Israel gober a brutal menis sobre el pueblo paetitismo. Con suerte, pronto habrá un Estado de Palestina, soberano e independiente, quiera o no el Neset. Esta no es una elección de Israel, sino el mandato de la comunidad mundial y del derecho internacional. Cuanto antes sea bienvenido el Estado de Palestina como Estado miembro de la ONU, con la seguridad tanto de Israel como de Palestina, respaldada por los cascos azules de la ONU, antes llegará la paz a la región.